Vamos a correr la carretera para el puesto de Berta. ¿En la alza? ¿O la corremos aquí para acá? ¿O la corremos ahí? Fíjense como ahí de bonadín atiendo. ¿Ahí a la bonadín? Sí, sí, porque es así. Entonces la corremos más para allá. ¿O dónde? ¿Quieres que la corremos a usted para? ¿Me hace el favor, Ramón? ¿Qué es? ¿Libre? Ah, bueno. ¿Esta tiene que comprar? Sí, tiene. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Vas a poner cosas abajo, ves? Tiene. Ya quedó acomodado. Claro, sí. Ahora el tubito donde estaba la... Ah, bueno. Y eso lo pueden encontrar, ¿ves? Sí, también. Eso lo pueden mandar a guardar. Y eso lo pueden encontrar. Ahí van las bolsitas también y hay otras aquí. Las bolsitas de manía. Esto lo pueden mandar a guardar para que no le pidan manía así. A ver si también los bolsas de manía. ¿Todo un poquillo? Sí, por favor. Sí, por favor. ¿Puedo hablar acá, vení? También venía. No, no. Trae el cuacal de agua. Una cubetía. Ya hay que trae. Trae la bala de mano. Pero rápido, Valesca. No, no. No tromas, Valesca. Ahora ya no voy. Ahí está bien. Sí, para que así caiga el espacio. Sí, bien. Dele, 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 dele. Dele, dele. Dele, dele. Ya nena, bate, bate Ahí? Te vamos a pedir la punta para acá Sí, están aquí la más fuerte Caligá Si no me parece que yo no sé Si Sigue anduciendo el lugar Ahí si quiere, venga usted Sí Si no, vamos a poner Ya es como dos Ahí está Si le llegan bien los pupillitos Si no hay algo que hay que modificar nos dice Nosotros le modificamos lo que sea Ahí están las frutitas Ahorita mando a traer agüita para lavarse las muertas Aquí hay guantes también Ahí quedaron como 50 guantes Si usted va a utilizar los guantes Hay otra guantes que está ropa Aquí está abajo Vamos a poner esta otra En arriba Aquí están los guantes También vendemos gomitas Los guantes son desechables Y aquí están las toallitas Miren para que se hinden sus manitos Y estos que están nuevos Los vamos a meter a esta bolsa Se cae la Morte de frutas Mira que bonito Está quedando pes La cura chula ¿Qué fruta señores? ¿De dos frutas? ¿De dos frutas? ¿De dos frutas? Desde aquí Me va quedando la carretona ¿Verdad? La carreta de frutas ¿Es la Malesca? No Montserrat 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 Pues ya lo pueden poner aquí arriba A la barcada Ahorita le vas a echar la limpieza Ahí Esto de arriba Ya está Haciendo ahí por ahí ¿Por verdad? ¿Por verdad? Supónate No Porque lo sabe Me senté Me senté Me senté Me están peleando Ve después Amorcito Me están peleando No Es que le estoy echando tierra Pero Dios nada más Si Si No 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 Ahí Ahí está Aquí le di El dinero abierto De lo que estaba aquí Colgadito en la bolsita Aquí queda otra bolsa Para basura Para basura Esta ya se llenó Si Si Y aquí ya se sombría Mira Es importante que haya Hay un recipiente Para Para la altura Para la altura Este sería bueno decirse Se lo ponen en un parquecito Para que no se le vaya mucho Qué bonito se mira esto Si Un chilero Qué bonito quedó todo ahí Sí Y ahí ya puede colgar otras cosas Ajá Aquí tiene también para que cuelden No Está caer toda en mi luz Lo que quedaría bonito aquí es una sombría Ah sí Eso sí Calga Calga Está chula Está chula Está chula Está chula Es una chula ¿Saben cómo estamos esta semana ahí? Se la acalpajemos Miren 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 No pasa nada Miren 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 Que madre El piso きます Mucha Miren Esta es ¿Cómo se vende? O sea Este es Dos 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 que lo venden 3 por un cachal yo me quedo en el 3 por 5 yo me quedo en el 3 por 5 yo me quedo en el mía el mía es el mía hay problemas hay problemas hay problemas otra vez hay conflicto otra vez aquí yo estoy vivo para reportarles para reportarles y en amigos y yo lo voy a cachar yo lo voy a cachar aquí en el acto y en las meras peloneras dice que las abejas lo pican a él están buenísimos yo voy a ser cliente suyo ustedes yo lo lleve uno a la lena yo le he 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 yo le he 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 pero como ya no he salado le voy a dar una a la lena un asignante me voy a llevar uno una vez me la voy a prestar jajaja ¡Páguenla por favor! ¡Es fruta, es fruta! ¡Bueno! ¿Puedo pagar el otro lugar? ¡Bueno, nos despedimos! ¡Gracias a Dios! ¡Se dais buena venta! Por allí estaremos visitándola para ver cómo le va y para ver en qué más podemos apoyar. ¡Bienvenidos y bendiciones amigos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias amigos! ¡Bienvenidos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ella es la que está disfrutando las frutas! ¡Tomemos torta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!